La amada patroa de este pueblo, en tu alabanza y con a su cantar, tiende tu manto de protección celeste, para que reine sobre cada hogar. Seguimos en esta gran transmisión de la especial, Nuestra Virgen de los Remedios, hoy 2 de febrero, desde la Plaza Almirante Padilla, y con más invitados VIP, por supuesto, una mujer guerrera, luchona, luchadora, como ustedes quieran decirlo, una mujer empoderada, y que ha servido de ejemplo para que muchas más mujeres sean empoderadas, y se empoderen, y sirvan a la comunidad, a todo el territorio del departamento, como bien lo hace la doctora Oriana Zambrano, diputada del departamento de La Guajira, que le damos la bienvenida a nuestro CEC de CEC IN TV. Muchísimas gracias, Alex, me siento muy contenta, quiero darle un saludo especial a todos estos muchachos que hacen parte de CEC IN TV, felicitarlos por este gran esfuerzo que hacen para tener esta presencia aquí, logística, y brindarnos a nosotros, las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad pública, la oportunidad de dirigirnos a tantas personas que nos van a ver hoy, y nos seguirán viendo por mucho tiempo. Tal vez que sí, Oriana, lo bueno es que aquí no tenemos limitantes, estamos abiertos a lo que nuestros invitados quieran decir. Entonces nos acomodamos. Claro que sí, podemos estar tranquilamente, relajados. Llevamos tres años siendo diputada en el departamento de La Guajira. ¿Cuáles han sido esos avances más significativos? ¿Qué puede decir con estos sacospechos de diputados de la Asamblea? Bueno, Alex, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Realmente, cuando decidimos presentar nuestra aspiración a la Asamblea Departamental de La Guajira, elaboramos una agenda política, y esa agenda política tenía unos 10 puntos en concreto sobre los cuales queríamos desarrollar toda nuestra apuesta al interior de la diputación. Hasta el día de hoy puedo decir, me siento contenta, tranquila, por la labor cumplida, porque a pesar de todavía no haber terminado nuestro último año de gobierno, de representación dentro de esta corporación, ya hemos cumplido toda esa agenda que le presentamos a la ciudadanía. Temas importantes como la defensa de la mujer y género, hemos liderado desde la Asamblea, primero, la inclusión dentro del Plan de Desarrollo Departamental, la formulación de la política pública para la mujer y género, que hasta el día de hoy lamentamos que el gobernador no haya dispuesto los recursos necesarios para hacer cumplir ese compromiso del Plan de Desarrollo Departamental. Esperamos que este año lo haga. Logramos presentar un proyecto de ordenanza que, gracias al acompañamiento de nuestros colegas, hoy, el departamento de la Guajira es de los únicos tres departamentos del país que cuenta con una condecoración con nombre de mujer para las mujeres y se llama Medalla Dama Guajira. La medalla la diseñó una gran artista, Guajira, que hoy está en Miami, se llama Jay Duran, con un diseño exclusivo, se lo donó al departamento de la Guajira y a las mujeres, y hasta el día de hoy me siento feliz porque muchas mujeres que vienen haciendo procesos en los territorios, defendiendo a la ciudadanía, haciendo acción social, han visto a través del otorgamiento de esta medalla visibilizada su gestión, porque las medallas honoríficas lo que buscan es resaltar el trabajo de la mujer y eso lo logramos con nuestra ordenanza Medalla Dama Guajira. Elaboramos el proyecto de ordenanza por medio del cual se reconoce y se exalta al Festival Francisco el Hombre como patrimonio cultural del departamento de la Guajira y también lo vamos a hacer. Este año ya elaboramos el proyecto de ordenanza para declarar patrimonio cultural de la Guajira la obra inmaterial y artística del maestro Luis Enrique Martínez, que este año cumple 100 años de su natalicio y va a tener diferentes conmemoraciones a nivel nacional. Hemos desarrollado un sinnúmero de debates de control político, hemos acompañado a la ciudadanía en el territorio, hemos defendido el medio ambiente, hicimos cruzada por la defensa del río Ranchería, hicimos cruzada por la defensa del manantial de Cañaverales, hemos hecho cruzada por la defensa y hemos acompañado a la gente en sus movilizaciones sociales por la defensa en todo lo que tiene que ver con los proyectos mineros energéticos, sobre todo en fuentes no convencionales de energías renovables como la eólica. Hoy por hoy seguimos defendiendo el derecho a la salud y la institucionalidad indígena que se ha creado desde hace más de 25 años en el sector salud y precisamente nos vamos para Bogotá a ser parte en el Ministerio de Salud de esas mesas de trabajo. Entonces hemos tenido la fortuna y la gracia de Dios de poder desarrollar una diputación muy activa y muy comprometida con la ciudadanía. Perdona, en este momento la Guajira se vive en una problemática exactamente en un sufrimiento de manobre que está sin gas. Me tiene 6 o 7 días sin gas. ¿Qué tiene la verdad para decirle a ellos cómo podemos afrontar esta situación en Guajira? Mira, en el departamento de la Guajira es el territorio de los contrastes. Lastimosamente debemos decirlo y no cacallarlo hasta que lo podamos resolver. El contraste de la pobreza y de la riqueza de los recursos naturales. Pero es que los recursos naturales hoy están en manos y en propiedad y son rentados por empresas multinacionales que, si bien es cierto, pagan impuestos. Al momento de pasar el canal, ellos pagan impuestos, llegan los recursos a las regalías. Lo que le toca al departamento de la Guajira es muy poco en proporción a lo que aporta, pero no solo eso. Llegan a las manos de nuestros administradores locales y no se hace una inversión con una real pianificación que responda a las demandas de las necesidades prioritarias de la gente en el territorio. Entonces, ese contraste lo que hace es que se generen movilizaciones sociales porque la gente tiene derecho a reclamar lo que le ha sido vulnerado para hacer el llamado de atención a quien lo gobierna. Entonces, ahí tú ves movilizaciones para el cierre de la vía aterra de carbón y hoy la movilización para el cierre de la llave de gas para ver aquí quién responde. Entonces, yo sí le quiero hacer un llamado de atención a quienes ejecutan el presupuesto porque es que son ellos los que definen el gasto público, el alcalde y el gobernador. Y es que aquí en la Guajira hace falta mucho liderazgo. No puede ser que aquí en la Guajira en menos de dos meses que tiene el diciembre y enero hayan habido más de 20 paros y cierre de vías afectando pues toda la dinámica social. ¿Y por qué hay tantos paros? ¿Tú crees que los paros? Y bueno, ustedes que están al frente de este medio de comunicación, ¿cuáles son las demandas de la gente? Problemas que se resuelven desde la alcaldía, desde la gobernación. Pero la gente hace cierre. Y entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de darle la respuesta a la gente? El alcalde y el gobernador. Hay que sentarse con la empresa. ¿Por qué es que entonces también la inversión de capital privado necesita garantías en el territorio? Aquí en la Guajira vive un permanente divorcio entre lo que quiere y necesita la gente y entre lo que visiona y decide el gobernante de turno que tiene la capacidad de ejecutar el gobierno. Hasta que no hagamos una sinergia y comencemos a escuchar a la gente y se comience a ejecutar gobiernos con una respuesta efectiva a esa demanda de la ciudadanía, aquí no vamos a avanzar. Gracias, Adriana. Realmente seguimos siendo los viajeros huérfanos, porque no nos quieren mirar. Huérfanos porque no tenemos realmente firmes de administración. Tenemos gente, de pronto, de inconsejales, diputados, que les duele y quieren, pero realmente falta voluntad política por parte de quienes pueden ejecutar y no se consiguen, no se condolen. Les falta todavía el valor de la empatía, tal vez. ¿Qué le falta a un hijo huérfano? Una madre, ¿cierto? Aquí en La Guajira debemos comenzar a dar el salto para darle la oportunidad de gobierno a la mujer. ¿En su casa quién gobierna? Creo que también es mi mamá, creo que lo sé, ¿por qué? Pero le aseguro que no es su mamá. Ella es más fuerte. Es más fuerte. Las mujeres tenemos una condición natural, nosotros tenemos un diseño natural para administrar, porque esa es nuestra función. Entonces, aquí tenemos que ir en búsqueda del equilibrio en el poder, para que haya una visión de trabajo diferente que nos permita dar soluciones a la gente y apuntar hacia un gobierno humanista que se acerque más a la ciudadanía. La Guajira requiere, y es el momento de dar ese paso de confianza. Si lo hemos dado antes por personas que nos han defraudado, ¿por qué no darlo por una mujer? Nosotros estamos esperando a la alcaldía en Maicao, en nuestro municipio. En Río Hacha hay varias mujeres que están presentando su aspiración a la alcaldía. En el sur del departamento también. Demos la oportunidad a la mujer para que haya una visión de gobierno con mirada de mujer y se generen resultados diferentes. La mujer está en capacidad de administrar, tiene preparación, tiene resultados, porque ninguna mujer que no tenga resultados presenta de forma irresponsable su aspiración hacia un cargo de poder. Por lo contrario, usted se pone a hacer un análisis de todas las mujeres que hoy están pretendiendo gobernar sus municipios y todas tienen resultados y excelentes hojas de vida. Es el momento de que la ciudadanía comience a vernos a nosotras, las mujeres, como la posibilidad de cambio para gobernar nuestros territorios. Gracias, señora. Como diputada, se nos viene la celebración de los 200 años de la batalla en el lago de Maracau. En el municipio de Río Hacha, ¿cómo se prepara la asamblea para esta conmemoración? Estamos allá en caso de un mes. Bueno, desde la asamblea departamental nosotros nos encontramos en receso. Retomamos actividades el primero de marzo y confío y estoy segura de que la agenda de trabajo de nuestro nuevo presidente, que es el doctor Alberto Durán Ariza, va a estar muy relacionada con este tipo de actividades. Es un hombre río huachero con mucha interés, con mucho compromiso profesional, con mucho trabajo y sabemos que lo primero que vamos a hacer es relacionarnos con estas actividades para vincularnos con distinciones y actividades que nos permitan enaltecer la historia cultural e identitaria de nuestro departamento. Oriana, gracias por sacar tu tiempo, gracias porque sé que estás en una conferencia por todos los medios y lograste la invitación o aceptaste la invitación que te hicimos desde el S&P. Un mensaje para terminar, un mensaje de todos nuestros amigos que nacen y ese mensaje positivo para todos. Muchísimas gracias Alexander nuevamente, gracias a todo el equipo de trabajo, un saludo cariñoso, caluroso desde el alma para todos los guajiros en este departamento que hoy más que nunca requiere de nuestra unidad, de nuestro actuar diferente, porque si queremos resultados diferentes debemos comenzar por pensar diferente, actuar diferente y votar diferente y por eso Oriana Zambrano es diferente. Muchas gracias Alex. Gracias y escuchamos las palabras de la doctora Oriana Zambrano, diputada del departamento de La Guajira, por el Partido Conservador, una mujer empoderada que además aspira a administrar las riendas del municipio de Maicau en el próximo cuatro año. A ustedes, me despido por una mentira de un momento comercial y enseguida se quedamos con más invitados VIP en nuestra sala de S&P. Gracias. Gracias. Gracias.